Estas son las bajas y fichajes confirmados de cara a la apertura 2023, comenzando en la capital del país, Natalia Macía Valdés. Deja a los Pumas de la Universidad Autónoma de México, después de cuatro años en el club, la talentosa futbolista se unirá al conjunto de Toluca representando al Estado de México. Pero las universitarias también se preparan para un refuerzo, y en este caso es el NXL Valera Cortés, defensa proveniente de las rojinegras del Atlas, con su alta experiencia en la Liga MX Femenil, espera aportar su talento al equipo universitario. En cuanto a las actores campeonas de la Liga MX Femenil, América ha anunciado una nueva baja, y en este caso se trata de Paulina Suárez, quien se despide del equipo a través de sus redes sociales, agradeciendo su paso por el América Femenil. Por el momento no se ha dado a conocer los refuerzos en el nido de Coapa, además se confirma la baja de Montserrat Hernández, sumando un cambio más en el equipo. La incógnita sobre los nuevos fichajes se mantiene en el aire, eso son solo algunas de las bajas confirmadas de cara a la apertura 2023 de la Liga MX Femenil. Estaremos atentos a los próximos anuncios de fichajes y rumores en este emocionante mercado de conferencias, si no te quieres perder nada de las novedades de tus equipos favoritos en la próxima temporada, suscríbete al canal y activa la campanita.